Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El régimen de Maduro restringirá el paso de migrantes por la frontera con Colombia. El tránsito solo se podrá realizar tres días por semana. En el Puente Simón Bolívar, los grupos no podrán superar las 300 personas. La medida busca una reducción cercana al 80% de los venezolanos que intentan retornar al país. Antes de continuar con toda esta información, los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Muchísimas gracias. Venezuela reducirá a partir del lunes el flujo de migrantes autorizados a retornar a ese país a través de un importante paso fronterizo con Colombia, informó en la noche de sábado la autoridad migratoria colombiana. El tránsito de personas solo se podrá realizar los días lunes, miércoles y viernes. En grupos que no superen las 300 personas para el Puente Simón Bolívar en norte de Santander y 100 para el Puente José Antonio Páez en Abrauca, indicó el organismo en un comunicado. En el caso de La Guajira, aún sigue sin que se logre establecer un corredor humanitario formal, lo que hace que el paso de personas sea esporádico, según el boletín. Desde que Colombia cerró su frontera con Venezuela el 14 de marzo para frenar la expansión del nuevo coronavirus, más de 71 mil migrantes han retornado a la otrora potencia petrolera a través de corredores humanitarios. El regreso, impulsado por la pandemia, hizo que por primera vez en cinco años cayera el número de venezolanos en el país, a poco más de 1,8 millones, según Migración Colombia. Ante este fenómeno, Venezuela redujo el paso por el departamento de Arauca, a lo que se sumará ahora la restricción en norte de Santander. La medida implicará una reducción cercana al 80% en el retorno de ciudadanos venezolanos a su país, de acuerdo con el boletín. Debido a las restricciones migratorias, miles de venezolanos han quedado varados en Colombia, a la espera de autorizaciones para transitar hasta la frontera o cruzar por uno de los corredores humanitarios. Sin relación diplomática, desde 2019 Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros y coordinan la atención en salud de migrantes a través de la Organización Panamericana de la Salud. Además de siete pasos fronterizos formales, existen numerosas trochas ilegales que conectan a los dos países. Colombia secunda a Estados Unidos la compañía diplomática para sacar a Maduro del poder, alegando que es un dictador que se hizo a un nuevo mandato de forma fraudulenta. Ambos países, junto a otros 50, reconocen a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Colombia registra más de 1.200 decesos por coronavirus y Venezuela. Apenas una veintena, pero el balance es cuestionado por expertos y ONG en un país como un sistema de salud colapsado. Según la ONU, casi 5 millones de venezolanos han emigrado desde 2015 a causa de la precaria situación socioeconómica en su país. ¿Qué opinan ustedes de toda esta información de esta noticia? Ya mismo los leo en la parte de los comentarios. Recuerden dejar un like también muy importante. Muchísimas gracias a través de redes sociales. Compartir este video a través de WhatsApp, de Facebook. Es importante que esta información la sepa el mundo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.